Hola, queridos amigos, ¿cómo estáis? Aquí Luis, aquí estoy con gafas, lápiz y papel y hoy os voy a compartir con vosotros una información muy importante, absolutamente privilegiada. Os voy a leer una carta que yo le escribí hace varios años al universo, pidiéndole tres deseos, entre ellos una propiedad, cosas de salud y más cosas. Estos deseos me fueron concedidos muy rápido después de que yo acabara de escribir esta carta al universo. Por lo tanto, como un ejemplo vale más que mil palabras, os lo voy a decir ahora mismo. Mañana es demasiado tarde, la felicidad es ahora y quiero que empecéis a manifestar y que vuestros deseos se cumplan en la realidad ya, ahora, no dentro de 40 años. Entonces, sin más, os la voy a leer, copiadla, empezadla ya y por favor, sentiros libres de adaptar esta carta a vuestro caso particular. Ahí me funcionó y fui capaz de manifestar un ático de lujo en el Eixample Barcelona, que es una maravilla, un estado de salud mucho mejor, y viajar por el mundo, que es una cosa que yo hago y que ya sabéis, veis en el canal que pongo vídeos de viajes constantemente. Si yo lo cumplí, tú también puedes cumplirlo. Te estoy dando el ejemplo, el modelo. ¿Quién hace esto? Nadie, pero yo sí, porque yo sí que quiero ayudarte. No tengo nada que perder, sí que quiero ayudarte. Vamos con la carta. Amado universo, yo soy Luis Fernando Castro. Estoy agradecido a ti y a mí mismo por las bendiciones que me das. Ayuda a los demás siempre antes que a mí. Ayuda a las mujeres, a los enfermos, a los pobres, a los niños y a los ancianos. Que no haya más guerras. Yo no necesito nada y yo no te pido nada, pues yo soy una persona que elige y crea su propia realidad. Yo soy Luis y elijo libremente tener una propiedad que pueda alquilar y me dé rentas. Yo soy Luis y elijo libremente viajar por el mundo sin problemas y conocer nuevos países. Yo soy Luis y elijo libremente curarme de mis problemas de salud. Agradecido por todo, Luis. Que así se escriba, que así se haga. Ya ves, eso es lo que es. Sin más. Tienes que visualizar todo eso que vas a escribir. Visualízalo en tu mente. ¿Eh? Visualízalo en tu mente. ¿Qué te parece? Dame tu opinión. No necesitas más. ¡Empieza ya! Mira el vídeo de nuevo, cópialo, adáptalo, síntete libre, haz con este guión lo que te dé la gana. Besos fortísimos de Luis. ¡Gracias!